3D Están pregando Nosotros estamos en consola ¿No es mía? ¿Y Ximénez? Yo que voy a estar en consola Es una locura eh Aquí a ver donde caemos Si queréis que vamos a ir a otro lado Oye papi No, ahí Atentos ahí voy a construir Empiezo picado Placen cero Pero Vladi como construye Que sigo Que sigo Que sigo Pues va a volar los misiles guiados Los profesionales de Vladi Que Raúl Me puede hacer volar Me podía hacer volar Mierda Vamos al parque A ti te ha molado antes Cuando te has volado eh Si, si A ti te va a molar eh Podemos hacer chavales Yo creo que la he nichado yo Ahí me está cargando el mapa Para cruzar el lago Pues yo tumbaba uno de reptío Y luego habría otro como este Oye tío Mucha que tenéis misiles guiados Los más chitos de fuego loco Ya pero cabrón Lo he tirado uno Mata oye que es la Esa son así Estaba en el Te coge la lanzadera Bajao Por eso hay una caza Como Eh He abierto para disparar Son misiles Me ha reventado La La Yo también pero yo lo que hacía eso Disparaba y construía Disparaba y construía Pero nunca me quedaba Estático en un sitio Lo peor es que Estático en un sitio Es que guiados así Eh guiados así Es como verte construir No no pero Oye porque vas a caer en el centro Hace misiles guiados Y cuando Para temer disparar Recarga todas las armas Y Pero antes te escondes ¿Sabes? Y te vas moviendo No quedas siempre al mismo sitio Donde has disparado anteriormente Yo la canta esta Yo la de Osea la del trono ¿No? Dices tu No yo la de La que tiene un sotano Tiene gente eh Vea uno de momento veo O dos Dos Pa' Pa' coche Muy bien esta caza Veo un tío en mi casa ¿Qué dices? Si voy mal voy porque no tengo nada Nada, nada Ya tengo cosas para matar eh Necesito ayuda ¿Dónde? ¿En la tuya? ¿Ya tienes un guiado? No, eso ya. Si va para mi. Oh, lanzar cohetes. Tengo botiquini. Están abajo, están guiados y guiados. ¿Alguien quiere guiado? ¿Yo si lo quiero? Si. No. ¿Donde hay gente? No se, tu escucha los tiros. Ale, están en tu casa, si, ¿no? No, en esta casa no hay nada. Hay otro aquí, eh. Voy. No, zurdei. Aquí no hay nada. Uy, se la come. A ver.. Me estas matando, tío. Si no se que hacer esto, te lo juro. El Ximenes nada. Mulla esta jodido. ¿Pero qué haces Ximénez? ¿Por qué no sale ya? ¡Eres Arrulla! ¡Me cago en Dios, Mulla! ¡Vamos, métalo! ¡Mulla, tío! Ahora jugamos el cuadro normal que se me pone muy nervioso ¡Vamos Ximénez! ¡Muévete, muévete! ¡Vale, otro, otro! ¡Hacia el suelo, hacia el suelo! ¡Corre! ¡Hacia el suelo, hacia el suelo! ¡Vale, a ver! ¡Vamos, vamos! ¡Laza, baja! ¡Hacia el suelo, hacia el suelo! ¡Hacia el suelo, corre! ¡Tira otro ahí, hacia el suelo! ¡Hacia el suelo!